Fíjense para acá, para que juntos nos tomemos un shot de la información. Un juez giró una orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal por más de 65 millones de pesos correspondientes al impuesto sobre la renta del ejercicio de 2018. La Fiscalía General de la República obtuvo este mandamiento judicial con base a una denuncia que presentaron autoridades de Hacienda. Estaremos muy al pendiente de toda esta situación. Mientras tanto, continuamos con más aquí en The Fisay Corre.